¡Gracias! Soy Edna y estoy aquí del Brasil para te desejar un aniversario muy feliz y que siempre haya mucho suceso en su vida. ¡A gente te ama mucho! ¡Un beso! ¡Fica bien! ¡Feliz día, Cat! ¡Gracias, besos, besos del Brasil! ¡Adiós! Hola, Catrina, soy Cristina y deseo todas las mejores cosas. ¡Feliz día, besos! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, Cat! Mi nombre es Chiara, estoy hablando aquí del Brasil para te desejar un feliz aniversario, un día maravilloso, repleto de muchas memoraciones y principalmente todo lo que más merece en esta vida. ¡Mucho, mucho amor! EL INMIGRATION Te desejo toda felicidad y del mundo que este día sea muy especial. Hola, Catrina! Mi nombre es Rosa, soy de Rio de Janeiro, Brasil y estoy aquí para desejar para ti un día muy feliz, todo de buen, muchas felicidades, salud y amor. un beso. Adiós. Parabéns, Kate Que você sea muy feliz Y que continúe siendo esta mujer linda Y inspiradora para todos nosotros Beijos Feliz aniversario, Kat Que torna el nuevo año y sea inmensamente feliz Y cheio de momentos especiales Beijo, beijo Hola, soy Ligia, soy fã Quería desejar un feliz aniversario Todo de mejor en su vida Un abrazo Hola, Katarina, ¿cómo estás? Soy Ana, de Brasil Feliz aniversario May all your dreams come true Kisses Hola, Katarina, ¿túo bien? Mi nombre es Marisol Quiero desejar un feliz aniversario Y merece todo de bueno Feliz aniversario Oi, Kat Mi nombre es Ana Cristina Y yo soy del Brasil Quiero desejar un feliz aniversario Que tú seas feliz Hoy y siempre Beijos Feliz aniversario, Kat De Rio de Janeiro, Brasil Kisses Oi, Kat Meu nome é Glaucia E eu vim te desejar un feliz aniversario E que este novo ano seja repleto de alegrias, saúde, sucesso e amor Um grande beijo Um grande beijo Te adoro Oi, Balfi Feliz aniversario Que este ciclo seja incrível Cheio de sonhos realizados e muito amor Te amo muito Um beijo Oi, Kat Oi, Kat Eu sou a Rafa Eu sou a Rafa aqui do Brasil E hoje é um dia especial, né? Seu aniversário Então eu queria desejar pra você um dia cheio de comemorações Com muitos limões Com muitas panquecas Com muitos nuts Com muito taco Com muitos camarões Com muita, muita sopa De preferência de tartaruga E queria te desejar também muita saúde Paz Felicidade E muito, muito amor Que Deus te abençoe Feliz aniversário Olá Meu nome é Adriana Eu falo do Brasil Quero te desejar nesse dia muitas felicidades E que ele seja muito abençoado Eu te amo Happy birthday to you, Kate Slime Hello, Kate I'm Brazilian fan You are a wonderful woman And actress Happy birthday to you Happy birthday to you I'm Viviane He is my child João Victor E nós estamos aqui pra lhe desejar Happy birthday Parabéns Our best wishes for you Felicidade Love Sucesso Saúde God bless you Ever Beijos Kisses Tchau He is Ever Exodar Gott Abou H Sum Am 另外 Gracias.